Hola Maui, acompáñame por favor Hola Maui, ¿qué tal estás? Hola doctor, muy bien ¿Qué tal te están yendo todos los tratamientos? Bien, estupendamente, estoy muy contenta con los resultados y mi amiga también está muy contenta con los implantes Me alegro de verte, espero que tengas mucha suerte en tu próximo campeonato Gracias ¿Quieres que te devuelvan tu sonrisa? Ven a los centros dentales Grupo DEM Doctor Espinel Haga usted caso a los técnicos del ayuntamiento a los datos del ayuntamiento y hágame los casos a doctor En este caso además sí que he informado favorablemente el expediente igual que el interventor de hecho Total señor Fernández, que el problema de las conducciones de agua en Algeciras es de los algecireños que pinchan ilegalmente el problema de los algecireños ¿Vos a favor? Los del Grupo Popular y los de Isabel Martínez ¿Vocos en contra de abelados colectores? Los de Izquierda Unida No, no, pero ese no es el punto que trae toda la orden del día Llame el punto como se llama No, no se llama ¿Vocos en contra del proyecto colectores de adjecidas primera fase? No, así no se llama el punto Acuerden que el ayuntamiento eh, 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 acuario No se llama el carajo Escribiendo la carrera No se llama el carajo Escribiendo la carrera Escribiendo la carrera Escribiendo la carrera Escribiendo la carrera Entre los que se encuentra el proyecto denominado colectores de adjecidas Primera fase ¿Vocos en contra de arreglar los colectores? ¿De arreglar los colectores? No De la financiación del arreglo de los colectores de subir de subir la el recibo del agua ¿Usted va a subir el recibo del agua? ¿Y de eso estamos nosotros en contra? Vale Vale ¿Vocos en contra del proyecto denominado colectores de adjecidas Primera fase ¿Vocos en contra? No No me entero ¿Y de la unidad en contra? ¿Partido socialista? ¿Partido socialista? ¿En contra o no? En contra de la subida del agua ¿Sí, señora? Votos en contra Votos en contra Izquierda unida y Partido Socialista. Votos a favor con Isabel Martínez y el señor España se atiende. Queda aprobado.